Saludos mis buenos amigos, bienvenidos a ese juego que hace cierta la expresión mal de muchos, consuelo de tontos, efectivamente estamos ante SimCity. Y así es mis estimados y perturbados masoquistas, tal y como os prometimos en ese último vídeo que publicamos de este maravilloso juego en el que estuvimos recopilando todas aquellas cosas que lo hacen un título pues peculiar y especial por decirlo de alguna manera, pues os traeríamos un poquito más de dolor extra y creedme que tenemos pues mucho dolor y de muy buena calidad en el día de hoy ya que vamos a intentar construir algún tanto especial con este SimCity y además con la expansión de ciudades del mañana que es quizás lo único salvable de este completo y absoluto desastre ya que como vosotros cumplisteis vuestra parte del trato pues ahora nosotros vamos a cumplir la nuestra como fuisteis pues especialmente generosos con vuestros votos positivos en ese último episodio pues tendremos pues este de regalo pero es que además os voy a proponer un reto extra y es que si este vídeo llega a los 3000 positivos en menos de 24 horas desde su publicación pues es bastante probable que incluso tengamos una segunda parte, una segunda ración de dolor con este pues estupendo juego que revolucionó los city builders para siempre y entre otras cosas pues se cargó una de las sagas más míticas del género de todos modos vamos a ponernos ya manos a la obra ya que tenemos muchas vidas e infancias que arruinar en el día de hoy y si aún no estás suscrito no sé a qué demonios estás esperando, quién sabe si lo haces quizás podamos comprobar a dónde demonios van todos estos trenes ya que evidentemente esta vía no está conectada a ningún sitio y lo primero que tendremos que hacer es seleccionar una región donde vamos a ubicar esta fantástica máquina de tortura que vamos a construir en el día de hoy y de todos ellos hay uno que es particularmente especial que si no recuerdo mal se incluyó con el DLC de Ciudades del Mañana y que se llama directamente Desolación de modo que ya podemos hacernos una idea de por dónde van a ir los tiros en el día de hoy además este mapa tiene una parcela pues que es especialmente especial ya que para empezar es el escenario de un desastre nuclear además vamos a jugar con el modo libre activado que se traduce en que tendremos una cantidad extra de dinero inicial y todo desbloqueado ya que como comprenderéis no voy a tirarme 5 o 6 tardes jugando Sin City para desbloquear todo lo que necesitamos pues bien vamos a comenzar nuestra partida y además en el día de hoy vamos a poder comprobar pues ciertas peculiaridades que tiene este juego que te permitirán pues tener una ciudad funcionando sin generar electricidad en realidad ya que al igual que ocurría con nuestro queridísimo Sin City 4 puedes encalomarle ese marrón a otra parcelita que se encarga de la producción de agua, electricidad, tratamiento de aguas residuales, basuras y demás mientras tú construyes tranquilamente en otra parcelita adjunta y le compras pues a un precio realmente miserable todos esos servicios vamos a irnos directamente a este estupendo cráter que se llama directamente epicentro de la explosión y es que básicamente todo el mapa se encuentra pues contaminado por radiación como veis este manchurrón negro que tenemos aquí así lo indica pero a pesar de todo esto hubo quien pensó que era una buenísima idea colocar una conexión por carretera pero además también un outcore ferrocarril por ese caso te apetece hacer un poquito de turismo radiactivo y llevarte pues un sanísimo cáncer de recuerdo de tu viaje, la verdad que no termino de entender por qué existe todo esto en un lugar así pero si echamos un vistazo al mapa de contaminación radioactiva pues tenemos un estupendo y sanísimo manchurrón que de hecho tiene pinta de ser algo así como una cara de alguien que no lo está pasando del todo bien de todos modos tenemos en esta zona un montón de recursos y algo de carbón por aquí también tenemos mineral, incluso tenemos petróleo y eso es genial siempre y cuando pues no nos importe tener a la gente trabajando en las minas en una zona altamente irradiada y desde luego que a nosotros eso nos importa un combino vamos a colocar un montón de casas, tiendas y todo lo que necesitemos para hacer de este completo y absoluto desastre una ciudad donde se pueda vivir quizás no por demasiado tiempo quizás la esperanza de vida de nuestra población pues no va a ser especialmente elevada pero todo eso no importa seguramente cuando nuestros ciudadanos se den cuenta de todo eso pues ya sea demasiado tarde de todos modos este juego sí que hace algo medio bien y es que las casas, negocios y demás pues no van a aparecer en zonas que estén muy contaminadas o si aparecen pues van a cerrar de inmediato digamos que no son tan estúpidos pero estoy seguro de que encontraremos maneras de sortear esta insignificante problemática como por ejemplo construyendo una carretera que dé la vuelta todo este enorme manchurrón así los ciudadanos pues no se quejarán de que viven en una zona con radiación pero eso no significa que no tengan que atravesarla cada día porque la idea es construir carreteras que pasen justamente por la zona contaminada y así pues quieran o no quieran van a acabar enfermando y entiendo que algo así pues está suficientemente lejos como para que no sea un problema pero está lo suficientemente cerca como para que los efectos a largo plazo pues no tengan remedio en realidad y ahí está ya tenemos nuestro círculo de la tortura pero evidentemente esto así tal cual no sirve de mucho tenemos que colocar una conexión con la entrada de la ciudad con esta carretera que algún desgraciado decidió colocar por aquí para amargarle la asistencia a todos los habitantes de la zona pero vamos a intentar continuar con su obra y hacer que esto sea un lugar aún más miserable obligando a todos los que tengan que pasar por aquí a circular por esta pues magnífica rotonda que tenemos en esta zona pero claro no debemos olvidar una cosa pues bastante curiosa que tiene este juego y es que no existen las carreteras de un solo sentido por lo que sea los desarrolladores de este Sin City pensaron que no era algo que hiciera falta que no es algo que exista en el mundo real por supuesto que no aún así tendrán que atravesar una pequeña parte y si os digo la verdad pues me tendré que conformar con eso pues fantástico ya tenemos conexión con el exterior ya tenemos este cráter infernal unido con el resto de la civilización pero claro primero tendremos que crear dicha civilización ya que a pesar de que podríamos empezar a construir un montón de casas, tiendas, industrias, negocios y minas de carbón en una zona altamente irradiada lo que vamos a hacer ahora es salir a la región para poder poner en práctica pues una de esas estrategias quizás un tanto sucias de construir una ciudad que se va a encargar de comerse toda la mierda básicamente de producir electricidad, de encargarse del tratamiento de aguas de dedicarse básicamente a aquellas cosas que consumen mucho dinero e incluso podríamos llegar a construir una buena cantidad de hospitales y mandar todas esas ambulancias a nuestra ciudad contaminada ya que evidentemente en un lugar que tiene una altísima contaminación radiactiva los problemas de salud van a ser algo más que habitual de modo que tener un servicio sanitario por el que no tengamos que pagar realmente nada desde luego que sería pues un gran añadido para nuestra urbe aún así las visitas pues rutinarias al médico tendrán que seguir existiendo y como es particularmente fácil regalar dinero de otros vamos a empezar colocando esta central de petróleo para poder generar una buena cantidad de energía y también vamos a colocar pues justamente al lado una planta de tratamiento de aguas residuales pero claro no debemos olvidar que estamos en el desierto que esto es un yermo inerte y posiblemente no va a haber agua en esta parcela para todos de modo que tendremos que buscarle las vueltas y ver cómo podemos colocar todo esto para establecer ese clásico ciclo de agua infinita que como veis tampoco va a empezar con muy buen pie ya que esta zona está ligeramente contaminada y no entiendo muy bien por qué qué es lo que ha ocurrido en esta zona para que tengamos ya contaminación nada más empezar pero no importa quizás en esta otra parte sí que podemos colocar pues una gran bomba de agua añadir enfrente ese pues filtrado de aguas que todos conocemos y tener básicamente a toda esta gente bebiéndose sus propios desechos a pesar de que tenemos un gigantesco río como veis a un par de kilómetros más abajo pero es igual este juego es un tanto peculiar tendremos que hacerle caso por lo que sea no se puede acceder a ese agua eso está prohibido pero construir una ciudad en el cráter de un desastre nuclear por lo que sea eso es perfectamente normal y ahí está ya tendríamos nuestra recicladora de agua construida incluso un vertedero para poder recopilar toda la basura de la región y nuestra magnífica central de petróleo pues ya casi funcionando pero claro este juego tiene una peculiaridad y es que nada de esto va a funcionar si no tenemos población tendrás que colocar unas cuantas casas para que una pila de desafortunados pues pueda trasladarse a vivir aquí con el único objetivo de poder trabajar proporcionando servicios a todos los demás sin recibir absolutamente nada a cambio porque ni tiendas, ni bomberos, ni policía absolutamente nada vamos a tener en esta zona esta ciudad solamente existe para albergar las cuatro casas que necesitamos para que todo esto empiece a funcionar y así poder vender a la ciudad del desastre pues todo lo que necesita luz, agua, desagüe, etc. desde luego que estos pobrecillos no saben lo que les espera además esto nos lleva pues a un pequeño exploit que tiene este juego y es que como necesitas gente para poder hacer funcionar los servicios básicos lo primero que tienes que tener en una ciudad pues son casas directamente para que funcione todo lo demás de modo que se da una extraña condición en el juego y es que puedes tener una cantidad pues bastante considerable de viviendas sin tener electricidad, agua, desagüe ni nada que se le parezca la gente seguirá viniendo a tu ciudad siempre y cuando les ofrezcas unas oportunidades mínimas que se traduce en tener casas y parques al alcance nada más aunque si os digo la verdad me parece un mejor sistema este que el que tienen otros juegos como por ejemplo el anterior Sin City en el cual tú podías tener un montón de industria centrales, eléctricas y todo lo que tú quisieras sin que una sola alma viviera en una ciudad todo podía funcionar pues sin población tal y como ocurre también en Cities Skylines y ahí está ahora que tenemos la población mínima pues la bomba de agua empieza a funcionar también empieza a funcionar el desagüe aunque duras penas también funciona la producción de electricidad y la recogida de basuras pues cuando esta gente empieza a generar basura se empezará a recoger pero bueno yo creo que ya ha llegado el momento de que empecemos a construir en nuestra ciudad y lo primero que vamos a hacer es añadir pues unas cuantas zonas de viviendas claro que sí y además vamos a poder poner en práctica pues justamente eso que os comentaba de que no hace falta en realidad tener servicios en tu ciudad para que los ciudadanos empiecen a llegar empiecen a acercarse pues a este pozo infernal que estamos construyendo para ellos y ahora que ya tenemos un layout de miserables caminos de tierra pues directamente podemos empezar a colocar casas como veis bien cerquita de la zona irradiada si esta gente no tendrá que gastar en calefacción se van a poner morenos y no saben muy bien por qué de modo que ahora simplemente nos quedaría esperar a que toda esta gente llegue a la ciudad ya que por lo que sea pues van a trasladarse a vivir a este lugar ya que evidentemente los sims de Sin City pues no son gente especialmente brillante pero hay una cosa pues bastante curiosa con todo el tema de la radiación y es que solamente se trasladarán a vivir a zonas contaminadas gente con bajos recursos aquellos que formen parte de la alta sociedad pues por supuesto podrán evitar tal cruel destino pero el populacho la gente pobre tendrá que conformarse con esto y estarán pues prácticamente obligados a vivir en estas zonas como veis ya tenemos 300 personitas en nuestra ciudad y estamos generando una cantidad decente de dinero teniendo en cuenta que no tenemos ningún gasto y que solamente estamos cobrando impuestos a estas pobres gentes pues no está tan mal y de hecho pues podríamos mantenernos así ad infinitum simplemente derruyendo aquellas casas que abandonen la ciudad que tampoco van a ser tantas sería más que suficiente construyendo algún pequeño parque de vez en cuando bajando los impuestos de manera puntual para atraer más población y subiéndolos inmediatamente después pues puedes tener una ciudad que solamente genera beneficios ahora bien no es una partida particularmente divertida pero si quieres hacer el experimento te puedo garantizar que hasta cierto punto funciona ahora bien lo que vamos a hacer nosotros tampoco es muy diferente vamos a venir al menú de la región y vamos a comprar todos los servicios compraremos electricidad compraremos servicio de aguas compraremos también tratamiento de aguas residuales vamos a aceptar los camiones que nos ha enviado nuestro vecino e incluso en un futuro podríamos aceptar los bomberos las ambulancias la policía y todo lo demás y cuando en algún momento nuestro vecino se quede sin dinero pues podremos enviarle un buen fajo de billetes para que pueda seguir pagando nuestros servicios pero teniendo en cuenta que no vamos a pasar por esa ciudad nada más que un par de segundos cada vez y que el tiempo en realidad no va a correr en aquella ciudad pues no va a pasar nada ese millón inicial les va a durar más que de sobra en todo lo que va a durar este proceso y ahora que tenemos cerca de 2000 miserables viviendo en este agujero infernal y que incluso hemos colocado una pequeña zona industrial sin tener ni un solo servicio en toda la ciudad y por supuesto el siguiente paso lógico sería colocar una zona de tiendas para que esta gente se pueda gastar el dinero que no está ganando ya que estoy bastante seguro de que ni el 50% de la población de esta ciudad tiene realmente un trabajo no tenemos fábricas suficientes para dar empleos a todo el mundo pero no pasa nada ya que tengo una solución a ambos problemas y es empezar a colocar tiendas como si no hubiera un mañana pero claro colocar una zona de tiendas aquí en la mitad tendría un pequeño problema y es que la gente iba a morir por contaminación radioactiva como es normal en este punto se concentra la mayor parte de la contaminación aunque una opción más que razonable sería colocar las tiendas en esta zona o incluso más cerca de la zona de viviendas digamos que sería la opción más lógica pero en este caso no vamos a seguir pues la lógica ni la moral humana en general y lo que vamos a hacer es plantar las tiendas justamente en la mitad pero para evitar que la gente muera a los pocos minutos de haber puesto un pie en estas tiendas lo que vamos a hacer es utilizar un tipo de tienda muy muy especial y es que cuando salió al mercado la expansión de ciudades del mañana se incluyó las megatorres como característica principal y digamos que es un edificio que ignora por completo las normas de la física la ética humana y las buenas prácticas de urbanismo de modo que vamos a intentar plantarlo por aquí ya que si colocamos una megatorre que solamente tenga tiendas va a ocurrir algo muy especial y es que mágicamente la contaminación por radiación se va a transformar en gérmenes si así es es algo un tanto extraño pero en lugar de tener una zona contaminada por radiación simplemente tendrás una zona pues repleta de basura o algo similar o así es más o menos como lo entiende el juego ya que si tú intentas colocar por ejemplo una megatorre con apartamentos lo que va a ocurrir es que la gente se va a quejar por la radiación van a empezar a caer como moscas todo el mundo va a morir y vas a perder una grandísima cantidad de dinero porque estas megatorres no son baratas precisamente pero si colocas algo como una megatorre de comercios entonces no pasa nada la gente en lugar de recibir envenenamiento por radiación al estar en una zona pues altamente contaminada lo que va a ocurrir es que va a pillar un catarro o algo similar que evidentemente es muchísimo más fácil de tratar ahora bien ¿por qué esto funciona así? pues no sé supongo que tendremos que preguntarle a los empleados de Maxis y a las cantidades ingentes de cocaína que consumieron durante el desarrollo de este juego y ahí está la radiación no es tan peligrosa cuando tienes que hacer cola para conseguir el nuevo iPhone ya que de todas las partes de la ciudad e incluso de la ciudad vecina están llegando hasta nuestra megatorre para poder comprar ya que casualmente es la única tienda de toda la región de este modo nos vamos a asegurar pues que recibe una cantidad suficiente de visitantes ahora bien toda esta historia de tener una ciudad construida solamente con caminos de tierra pues empieza a ser un problema especialmente cuando se da el caso de que toda la ciudad está intentando llegar justamente al mismo edificio pero bueno al menos la megatorre va a salir relativamente rentable en cuanto consigamos que este nivel reciba clientes suficientes podremos colocar otro encima y encima de ese otro y encima de ese otro y básicamente concentrar a todo el mundo en una zona altamente contaminada ya que si echamos un vistazo al mapa de radiación desde luego que esta megatorre no está en el mejor sitio pero si nos fijamos en los problemas sanitarios vemos que realmente no es que figure pues contaminación por radiación sino que simplemente tenemos gérmenes un nivel medio de gérmenes a pesar de que está justamente en el centro de una explosión nuclear y así es como amigos míos con un poquito de clásico y confiable consumismo puedes llegar a limpiar la contaminación radiactiva de un accidente nuclear de modo que de aquí en adelante pues tanto en Chernobyl como en Fukushima supongo que habrá que quitar todas las medidas de contención todas las medidas de seguridad y simplemente colocar un par de Starbucks y ahí está estamos poniendo en riesgo la salud de miles de personas pero lo importante es que estamos generando beneficios con nuestra mega tienda con esta mega torre que como veis está hasta los topes la gente tiene que hacer cola en medio de un yermo radiactivo para poder hacer la compra de la semana pero no pasa nada ya que siempre podemos añadir un siguiente nivel de tienda claro que sí un nivel de centro comercial de nivel 1 por supuesto ya que solamente vive gente extremadamente pobre en esta ciudad ya sabéis lo que comentamos al principio que este juego pues es un tanto especial y solamente permite que vivan en zonas contaminadas la gente con pocos recursos los demás pues tienen el privilegio de poder vivir en zonas que no te vayan a costar la vida y la salud pero como además prácticamente nadie ha recibido educación en esta ciudad me sorprendería que la mayoría de ellos supiera siquiera leer y escribir pues siempre los podemos engañar para que piensen que estamos haciendo algo con esa malvada radiación que invade toda la ciudad y al igual pues que ese mito que circulaba por ahí de que si los cactus absorben la radiación y no sé qué movidas pues siempre podemos sembrar un montón de ellos en esta zona altamente contaminada y así pues poco a poco se va a ir reduciendo esta contaminación ya que una manera pues bastante lenta y tediosa de reducir la contaminación incluso la radiactiva en este juego es colocar un montón de plantas y es posible que se vuelvan mutantes les crezcan brazos y al final tengas un problema muchísimo mayor pero ya que tienes un yermo radiactivo pues al menos así se verá un poco más bonito y desde luego que a nuestra ciudad no le va del todo mal sobre todo si ignoramos esa curiosa epidemia de gripe que está asolando las calles que por supuesto no tiene absolutamente nada que ver con que ya hemos colocado el único centro comercial de toda la ciudad en una zona con una altísima contaminación radioactiva pero como veis incluso está generando beneficios la tienda de nivel 1 está hasta los topes está a rebosar tenemos incluso un nivel 2 también de tiendas que quizás no recibe tanta gente ya que cuando quieren llegar pues a esta parte de la megatorre posiblemente muchos de ellos ya han muerto por contaminación radioactiva pero todo esto tiene solución como todo en la vida hemos colocado una pequeña clínica con todas las mejoras que se pueden colocar y aún así pues está hasta los topes digamos que esta gente está pillando un extraño virus que seguramente no sea nada importante tampoco tendríamos por qué tomar medidas adicionales pero si queremos tranquilizar un poco la población y sobre todo si queremos que estén sanos para que puedan seguir comprando y gastando su dinero pues quizás no estaría mal quitar esta pequeña clínica que tenemos aquí y cambiarla por un hospital en condiciones pero simplemente para tranquilizar a la población no es porque tengamos ningún serio problema de salud ni nada parecido de modo que vamos a colocar un hospital en esta zona es mucho más eficiente a la hora de atender pues un gran volumen de pacientes pero incluso este hospital no va a ser suficiente creo yo vamos a tener que colocar una nueva ala para pacientes pero mientras contemplamos pues esta enorme procesión de enfermos que están acudiendo al hospital quizás no estaría mal aumentar los ingresos de la ciudad empezando a explotar pues esa enorme cantidad de recursos que tenemos justamente aquí en este círculo de la muerte y así también le sacaremos más partido al hospital ya que por supuesto si colocamos una mina o un pozo de extracción de petróleo se va a juntar esa pues supuesta contaminación radiactiva que por supuesto aún no está confirmada con las malas condiciones sanitarias de la propia explotación de modo que con muchísima suerte estos trabajadores nos dudarán vivos un par de semanas pues bien ahora que ya hemos puesto solución a esa misteriosa gripe que estaba asolando la ciudad quizás no estaría mal empezar a dedicarnos a otros asuntos muchísimo más importantes como es generar una gran cantidad de dinero para poder seguir ampliando una megatorre que da beneficios a duras penas ya que si este nivel está repleto de clientes este otro quizás cuesta un poquito más llenarlo pero bueno no pasa nada simplemente tendremos que colocar muchos más edificios lo que va a acabar provocando que mucha más gente se ponga enferma pero bueno da exactamente igual tenemos nuestro mega hospital para que se encargue de atiborrar los de pastillas de hecho he colocado justamente aquí una mejora que te permite que el tratamiento sea el doble de rápido a fin de cuentas tampoco podemos hacer mucho más por una población que está recibiendo dosis letales de radiación y en que cuanto vuelvan a sus casas pues van a seguir recibiendo esa misma dosis pero como os digo vamos a dedicarnos a cosas verdaderamente importantes como por ejemplo empezar a producir petróleo vamos a colocar aquí este pozo sí justamente al lado de nuestro único centro comercial pero esta gente le da bastante igual creo que tienen problemas mucho más serios de los que preocuparse y también creo que no estaría mal empezar a extraer mineral ya que con estos dos recursos vamos a poder empezar a producir algo que es básicamente droga para la industria o algo similar una especie de sustancia mágica que genera dinero de una manera pues más mágica todavía y que también se incorporó con la salida del mercado de este Ciudades del Mañana que como os digo es un DLC un tanto especial pero que sin duda alguna ayudó a mejorar bastante la experiencia que hasta entonces teníamos con el juego pues fantástico ahí está la fábrica de Omega Co que como veis nada más colocarla pues ha hecho que todas estas fábricas suban de nivel se conviertan en fábricas futuristas sí es cierto que el polígono industrial sigue teniendo caminos de tierra pero no olvidemos que estamos en el futuro así que posiblemente estos caminos de tierra son simplemente un alternativo un poco más ecológica al asfalto pero creo que ya hemos causado suficiente sufrimiento por hoy a fin de cuentas estamos intentando combatir la contaminación con mucha más contaminación pero en este caso al ser un humor rosita entiendo que no es tan malo en fin espero que hayáis pasado un ratito agradable con nosotros en este pequeño repaso a Sin City un juego que te permite construir una ciudad en el cráter de un accidente nuclear y por lo que sea la gente está encantada de venir y que no tiene ningún tipo de problema en acudir a un centro comercial que es básicamente una trampa mortal en fin espero que hayáis disfrutado de este vídeo si así ha sido ya sabéis que podéis apoyarlo con vuestros comentarios y positivos y que si llegamos a los 3000 antes de un día pues quizás tendremos una segunda parte pues de este curioso experimento quien sabe quizás alguna cosa incluso aún más bizarra que intentar construir una ciudad en un cráter radiactivo por mi parte nada más que añadir agradecer desde aquí a todos nuestros miembros patrones mecenas y demás por ayudarnos a sacar todo esto adelante de verdad muchísimas gracias a todos por vuestro apoyo muchísimas gracias a ti también por ver el vídeo nos veremos muy muy pronto en próximos capítulos y hasta pronto ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!